Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y La Mujer Actual. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual. Aquí empezando nuestra semana. ¿Qué número de semana es esta, doña Carmelina Rodríguez Butrón? 20 ya, ¿verdad? Transmitiendo desde casa. Gracias porque todos ustedes han seguido fielmente nuestras transmisiones que van para ustedes con un gran contenido como lo hemos hecho con compromiso, con una gran familia de especialistas, con invitados especiales que se han sumado durante esta emergencia sanitaria. Este tiempo ha sido de crecimiento, de información, de aprender, de ir hacia adentro, de encontrar emocionalmente, pero también espiritualmente y también de cuidarnos por fuera. Vaya, hemos estado apuntalando, nos hemos estado apuntalando con esta gran familia de especialistas para ir por algo más y mejor en medio de esto que todavía muchos no entienden. Algunos vamos entendiendo paso a paso, pero algunos se deprimen y algunos se caen y se levantan. Y así es esto. Y ahí vamos, pero solos no están. Eso sí les digo. Estando de la mano con nuestra gran familia de especialistas, hemos visto y hemos tenido testimonios que a mí me han llenado el corazón de niños, incluso que escuchando el programa se han sentido acompañados y han tenido la respuesta de nuestra gran familia de especialistas cuando los buscan de manera directa. Eso hay que agradecerlo. Gracias a todos ellos y, por supuesto, gracias al Grupo Fórmula. Aquí abrimos la conversación. Gracias a todos nuestros técnicos, porque todo ese equipazo nos permite transmitir desde aquí. Mi equipo, Carmelina, en la asistencia, Ivette, y también mi querido Alejandro. Hoy está Eduardo Javier Cristóbal en la operación técnica y está Enrique. Bueno, y Alex, hoy desde muy temprano estábamos viendo algunas cosas técnicas para poder llegar a ustedes en la transmisión. ¿Qué tal las lluvias? La del viernes fue impresionante, ¿verdad? Bueno, fíjense que así como mucha gente la semana pasada, que yo no sé ni cómo, pero muchos se fueron a la playa, se fueron. Y bueno, digo, pues si toman el riesgo, si van con todas las precauciones, pues sí. Empezar a reactivar la economía, adelante. Otras personas, tengo una amiga, tenemos una colaboradora que aprovechó estos días justamente para hacerse la cirugía de nariz. Se hizo la cirugía hace, si no me equivoco, hace como más de 10 días. Y todavía que estaba pues con los parches y todo eso la semana pasada que le pregunté. Y uno dice, ¿será la única manera de cambiar la nariz, del rejuvenecimiento facial? Y cuando uno se pone a investigar, pues luego, luego salen respuestas de lo que actualmente la cirugía plástica puede hacer. Y me da un gusto enorme presentarles a un hombre muy bien preparado, nació en Venezuela, enfocado, un hombre enfocado a tener una carrera internacional y lo ha logrado. Es en verdad un magnífico cirujano plástico con mucho reconocimiento en diferentes países. Es un líder de la medicina estética sin cirugía. Cuando digo esto, algunos dirán, ¿cómo es eso? No hay forma. Con ustedes aquí en La Mujer Actual, el doctor Juan José Duque. Bueno, Juanjo Duque, así es como lo conoce todo mundo. Juanjo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Genés, buen día. ¿Cómo están todos? Pues estamos bien y de buenas, Juanjo, recibiéndote en este programa por primera vez. Y espero que sea una de muchas ocasiones en que podamos platicar contigo. ¿Cómo va la vida? Claro que sí. Todo muy bien, Genés, aquí agradecido primero que todo por el espacio y a todos tus oyentes para poderles dar una breve reseña de todo este mundo magnífico de la medicina estética reconstructiva y ante envejecimiento sin bisturí. Eso a mí me tiene impactada. Tuve el gusto de conocerte. Primero déjame decirte que eres un hombre muy guapo. Yo le creo también al médico, oye, que me va a ofrecer esos servicios, pero que corresponde. Es decir, uno se identifica con el médico y quiere verse bien. Y tú eres un hombre que está muy bien puesto. Y eso, para empezar, cuando yo vi tus primeras fotografías en Instagram, dije, ay, 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 de veras, porque ya ves que ahora, pues, muchos, ahí con el filtro, ya sabes, Juanjo, pero el caso es que en persona te veas tal cual y tú te ves mejor todavía en persona. Muchísimas gracias. Y llegué a ti, oye, llegué a ti por amigos muy cercanos que me empezaron a platicar lo que has hecho. Hombres y mujeres, porque tú ya eres muy reconocido en el ambiente artístico, pero también con muchas mujeres y con muchos varones que ya atiendes. Aquí en México, ¿cuánto tiempo llevas, Juanjo? Pues, mira, en México llegué hace siete años y empecé a tramitar todo lo que es los papeles para la revalida. En México no tenemos medicina estética como una especialidad como tal para poder dar la validación de los títulos y las especialidades hechas en el extranjero. E inmediatamente me voy a la UDG, viviendo en Guadalajara, hago la especialización en cirugía para ir luego a la parte de cirugía plástica y obtener la cédula profesional que me permitiera desarrollar mi trabajo y mi talento profesional en este gran país. Y con mucho éxito, porque, bueno, es empezar aquí. ¿Por qué decidiste en México, Juanjo, cuando, pues, con todo lo que tú sabes hacer, pudiste haber escogido quedarte, pues, déjame decirte algunos lugares, a lo mejor en Miami, a lo mejor en Nueva York, qué sé yo, en España? ¿Por qué en México? Es muy fácil. Es muy fácil, Jané. Cuando una vez vine a México hace 12 años, me sentí totalmente identificado con la idiosincrasia, con la cultura, con la música, con la comida, con todo este calor que es muy difícil de conseguir. Cuando vienes de un país como Venezuela y por lo menos vas a Madrid, en España, a estudiar y a hacer todo lo que necesitas para surgir y tener una carrera de acuerdo a los niveles que querías, aunque en Venezuela hay muy buena medicina. La oportunidad era esta, para ser médico estético. Y cuando veo México, dije, simplemente, ¿a qué va a ser? Si algún día tengo que estar fuera de Venezuela y no va a ser en Madrid, tiene que ser en un lugar donde yo me sienta pleno, donde sienta que las personas, el momento, el lugar, me van a hacer sentir en casa. Y definitivamente no me equivoqué. ¡Eh! Somos buenos anfitriones. Bueno, y Juanjo, deja que te diga que de veras has sido recibido como lo que tú te mereces, porque empezaste a trabajar en todo lo que ofreces con tratamientos corporales, con tratamientos faciales de vanguardia. Esto que ya se practica en algunos países, pero aquí en México, yo la verdad no tenía ni idea que pudiera ser real de no meterte al quirófano y ver resultados desde la primera cita, ya sea para rejuvenecimiento de rostro, rejuvenecimiento de manos, que tienes un tratamiento de eliminación de manchas increíble. Y empecé hablando de la nariz, porque uno pensaría que la nariz solamente se corrige en el quirófano. Juanjo, te escucho. Sí, realmente lo que pasa es que a través de los años, y específicamente de ocho años por acá, los laboratorios empezaron a darse cuenta que necesitábamos cambiar el mercado, llevar la cirugía plástica y la cirugía como tal, hasta los dermatólogos también hacerlo, a la parte de la medicina estética reconstructiva para embellecer y para rejuvenecer a las personas. ¿Qué tomaron en cuenta? Y yo dije, a ver, haciendo y nivelando mi carrera hacia la cirugía, necesito implementar un método que haga que alguien pueda llegar a tener la mejor versión. En este momento, dije, existe el proceso de poder hacer una nariz, no con mínimos detalles, sino con grandes cambios, hacer la mejor nariz que la persona pueda tener, olvidando y cortando con los parámetros que tienen los cirujanos plásticos, en la mayoría de todos mis colegas, de hacer una nariz igual para todos los tipos de cara, donde ves a una persona y la identificas no por sus genotipos, sino porque esa nariz la hizo tal cirujano. Cuando cada persona debe tener sus propios rasgos, su propia definición, y sin cirugía, elevando el poste, alineando el tabique, trabajando la parte médica estética, no la otorrinó, que la va a trabajar un otorrinolaringólogo, en caso de que el paciente lo necesite, pero podemos trabajar en una muy buena mancuerna. ¡Guau! ¡Qué buena respuesta! Además del tiempo, ¿cuánto es la recuperación de una rinoplastía para poder ver el efecto, Juanjo? Mira, son 15 minutos anestesiándose el paciente y 15 minutos más para lograr que ese paciente se vaya, no solo con su nariz, al mismo tiempo de cine, y nos damos cuenta que necesita una masculinización o una feminización de rostro con o sin rejuvenecimiento facial, lo hacemos en un término total de 45, pero solo la nariz 15 minutos tienes el mejor resultado que jamás hayas podido pensar sin cirugía. Esto es real, ¿eh? Esto es real y hay videos que lo comprueban y hay personas que dan testimonio de esas muy conocidas y otras que no son de las famosas, que también dan su testimonio y que han visto efectos sorprendentes. Juanjo, déjame seguir platicando contigo después de un corte comercial. Yo estoy muy contenta de que vengas y ojalá que te sumes a nuestra gran familia de especialistas porque creo que eres la solución. Oye, en una cirugía, después de una cirugía de nariz, la natural, vaya, no la natural, la que se hace siempre en el quirófano, ¿cómo cuánto tiempo para ver resultados? ¿Cuántas? Mira, podemos tardarnos para ver resultados y empezarlos a ver y que todos los tejidos y los cartílagos estén desinflamados, tres meses mínimo. ¡Consulta a nuestra gran familia de especialistas! 5551-663405 y 800-800-1470 Janet Arceo y La Mujer Actual, dando vida a tu vida. Seguimos aquí en La Mujer Actual hablando con nuestro querido amigo, que ahora ya lo va a hacer también de todas ustedes para que le hagan preguntas al doctor Juanjo Duque. Así te decimos todos, ¿verdad, Juanjo? Claro que sí. Juanjo suena muy largo y pues está muy bien el Juanjo. El Juanjo te va muy bien, pero me siento así como que muy, casi llevándonos de a cuartos y digo, bueno, él se deja así y le gusta que sus pacientes le hablen así con confianza. Además, tienes un equipo estupendo, Juanjo. Tiene que haber esa confianza. Y toda la gente que trabaja contigo también es gente muy preparada, aunque tú haces personalmente todo lo que el paciente necesita. O sea, no es tu asistente, ni el asistente, ni el asistente, ni el asistente de Juanjo. No, no, no. Es que simplemente cuando empiezo a ejecutar los procedimientos y son únicos de mi concepto, porque es saber cómo trabajar. Cuando yo me encargué de definir un término de masculinización y de feminización de rostro, ¿qué estaba buscando? Llevar a la mujer y al hombre a su mejor versión. Pero una mujer tiene varias formas de feminizarse y no significa que no tenga un rostro femenino. El término va dirigido a que es hacia la mujer. Entonces, como tiene varias vertientes el tratamiento y dentro de esto, lo que yo hago es definir rasgos donde existieron y ya no están porque se hizo una dieta muy fuerte, porque se pasó por alguna enfermedad de inmunosupresión, o porque simplemente ya empezó la gravedad a afectar nuestra vida. Entonces, también puede ser que la mujer no haya tenido un rostro tan femenino o que simplemente hayan ausencias de rasgos donde se deben de poner y hacer de nuevo para llevar a cada quien a su mejor versión. Entonces, ahí sí cabe el término de feminización. Pero como es de mi carácter y el del paciente, ¿cómo llevar un rostro de apariencia muy dura o muy fuerte de la expresión a algo más dulce y más sexy? Eso solamente lo hago yo porque es parte de lo que yo tengo definido dentro de mi concepto de lo que es la belleza del hombre y de la mujer a través de la medicina estética en mis manos. Todo ese ambulatorio, ¿verdad, Juanjo? Sí, es totalmente ambulatorio. La gente va, se atiende y después sigues tu vida normal. O sea, y hasta tu siguiente cita. Pero desde la primera vez cambios y empiezas a notarte con un rostro más amable, con un rostro... Ahora, lo que me está preguntando mucha gente después de lo que dijiste de la nariz que hoy arrancamos con ese tema, Juanjo, es si los costos compiten con lo que cuesta una cirugía en donde sí te meten al quirófano. Pues mira, los costos son totalmente accesibles y son de toda la competencia. ¿Por qué? Porque es que depende del especialista, depende de la función que tenga cada uno. También intercieren mucho las instalaciones, pero está entre 12 mil y 18 mil pesos actualmente el costo solo de una nariz. cuando hay precios mucho más elevados en el mercado ahorita y totalmente diferentes. ¿Tú diste el costo de lo que cuesta contigo? Sí. Eso es. Ahora, Juanjo, ¿cuánto dura el efecto que con tu tratamiento haces a esa nariz? Mira, el tiempo va a basarse. Todos utilizamos ácidos hialurónicos de un año, pero hay un gran problema. Los laboratorios no dan garantía para los ácidos hialurónicos de un año y yo no expongo mi nombre y mi prestigio utilizando materiales que si el paciente por ser tan naturales o químicamente tan reticulados en el laboratorio para fabricarlos los elimina y pierde el resultado. Los pacientes van por un resultado. Entonces, yo tengo tres gamas de materiales en dos composiciones, ácido hialurónico de un año y de tres y silicio orgánico que es tan natural como el ácido hialurónico porque es un componente proteínico que tenemos en nuestro músculo naturalmente y hace años también los laboratorios lo prepararon como una mesoterapia de reafirmación y los laboratorios lo convierten ahora como el mejor filler para definición de caras, cuerpos y narices en este caso. Entonces, la duración del tiempo va a ser uno, tres años o cinco mínimo. Ahora, doctor, ya sabes tú esto de la cirugía. ¿Cuántas famosas han acabado con problemas tan graves que pues hay personas que dicen no, Dios vaya a saber qué me van a poner. ya ves lo que ha pasado con la Guzmán, ya ves lo que ha pasado con... Y entonces, yo sí les digo a las personas que no pueden ponerse en manos de cualquier persona que se anuncie, cualquier supuesto especialista que no lo sea porque te pueden llegar a inyectar esos polímeros que se volvieron famosos por lo que le pasó a la Guzmán, ¿no? Sí, sencillamente yo lo que hago es una invitación a que la gente se dé cuenta que cuando van a acudir a hacerse algo tanto en su cara como en su cuerpo vean qué tipo de material van a hacer porque tanto el médico y nosotros como especialistas y las personas tenemos una responsabilidad para mi 50-50. El médico debe de saber qué material está comprando a qué laboratorio para poder ejecutar sus procedimientos y no afectar la salud, su imagen y su cédula profesional para poder ejercer y el paciente tiene que saber a quién le va a colocar su cara y a quién le va a colocar su cuerpo porque por lo menos en la cara es la carta de presentación que nos damos todos los días desde que nos despertamos a nosotros mismos y a todo el mundo que contactamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la salud y cómo defines colocar tu salud emocional, física y tu imagen en las manos de quién la vas a poner. Eso. Juanjo, esa primera cita con tu paciente que a lo mejor nada más va a preguntarte que quiere decirte a ver qué puedes hacer por mi rostro. Tengo 45 o tengo 65 no sé qué edad. ¿Qué puedes hacer por mi rostro? ¿Qué me ves tú? Yo me siento envejecida, ya no me gusto. Esta pandemia nos ha llevado en medio de toda esta este quedarnos guardados. Hay mucha gente que dice yo bajé de peso y de verdad tengo marcados unos surcos terribles. Esa primera cita contigo puede ser para mi programar cuando empiezo pero puede haber un acercamiento, ¿verdad? Eso es importante. Sí, incluso el paciente llega a mi consultorio y en dos minutos máximo de tenerlos yo sentado al frente sé qué voy a hacer y qué puedo hacer pero tengo que encargarme de escucharlos y saber qué expectativas tienen al acudir a mí que se imaginan tomarme el tiempo necesario para explicarles qué es lo que pueden hacerse qué no les gusta de los tratamientos o las cirugías que se han hecho que hayan pasado por mala práctica o no por volúmenes y delineados diferentes y en ese momento entra una negociación donde la confianza que tú dices que puede llegar a sentir el paciente porque yo se la brindo y una confianza con profesionalismo donde me encargo de hacer que cada persona se sienta cómoda y mi equipo está preparado con esa identidad corporativa para poder atender a la gente con calidez pero muy profesionalmente les digo este es el paso que debemos de seguir estos son los materiales que podemos utilizar y es una elección del paciente qué tiempo le va a durar cada tratamiento porque la calidad de mi trabajo va a ser la misma con cualquiera de ellos qué les parece yo pensé que era perfecto empezar la semana con estas buenas noticias y que además que te sigan Juanjo estás en Instagram y estás muy activo estás en todas las redes sociales y por ahí que empiecen a conocerte mi público de la mujer actual ahora algunos quizá ya sabían de ti tú tienes presencia en diferentes medios constantemente vas mucho con Adriana Rivera Melo a quien le mando un saludo muy cariñoso la quiero desde hace años Adriana haces una sección con ella muy interesante en la televisión y bueno yo te pedí que estuvieras en la mujer actual y que pudieras platicar de esto y mucho más el rejuvenecimiento lo vamos a dejar para otra ocasión creo que lo que nos has dicho el día de hoy es muy interesante pero esto del rejuvenecimiento facial es algo que urge porque pues uno no empieza a envejecer a los 30 no hay edad es cada persona empieza a notarse diferente frente al espejo y dice necesito ayuda y ahí entra por supuesto la mano experta y hoy yo por eso quise poner en la mano de todos ustedes al doctor Juanjo Duque ¿cómo te encuentro en Instagram Juanjo? en Instagram estoy como arroba de eres Juanjo Duque en Facebook de la misma manera arroba doctor Juanjo Duque y mi página web que es www.doctorjuanjoduque.com para que vean algunos videos se van a sorprender se van a sorprender de lo que encuentran allí de Juanjo Duque publicado me decías Juanjo perdóname te interrumpí te iba a agradecer sobre todo por el espacio por el tiempo por tu calidez de recibirme para que podamos seguir educando a los radio oyentes a que hay una forma de la medicina estética para embellecerse de reconstrucción y de rejuvenecimiento facial hecha sana y con arte para que cada persona logre su mejor versión y que con cualquiera de las personas mi invitación es que lo hagan con profesionales que le cuiden su salud emocional y física que bueno que lo apuntas Juanjo ya tendremos oportunidad de platicar contigo nuevamente y te abrazo muy fuerte que sea una muy buena semana igualmente y que Dios te cuide Juanjo siempre un placer platicar contigo porque eres encantador hasta muy pronto Juanjo oye nada más para cerrar déjame decir lo que vi la otra vez en una persona con estrías con problema de celulitis porque en cuerpo también haces unas maravillas bueno tenemos tema para rato Juanjo espero que volvamos a platicar pronto claro que si quedamos abiertos a seguir platicando hasta la próxima Juanjo muchas gracias hasta la próxima bonito día igualmente Juanjo Duque estuvo aquí en la mujer actual ¿sabes de quién es cumpleaños hoy? de Pupi felicidades mi Pupi una felicitación muy cubana entre cubana y mexicana porque tú eres más mexicano que los frijoles oye cuando le dices que cante no canta una canción cubana luego luego le vienen las canciones mexicanas te queremos Pupi muchos años más con salud regreso la mujer actual también de cosas de billes y de niñas en la mujer actual queremos que pases un verano divertidísimo vamos a ver aquí te va un acertijo pon mucha atención ¿cuál es la diferencia entre un billete viejo de 100 pesos y una moneda nueva de 10 pesos? te la voy a repetir ¿cuál es la diferencia entre un billete viejo de 100 pesos y una moneda nueva de 10 pesos? te la sabes marca al 55 51 66 34 05 y al 800 800 14 70 dime tu respuesta y participa ay ese Alejandro esas respuestas del público me encantan porque también se ponen a pensar y sacan unas respuestas muy ingeniosas que no son la que está esperando el duende Alejandro pero también son muy buenas ya empezaron a contestar y eso me da mucho gusto Guadalupe Altamirano Velázquez dice buenos días a todos en el programa besos Janet Enriqueta Velázquez Monroy hola Janet buenos días felicidades por tu entrevista de ayer con Pati Kelly ay sí gracias Pati gracias por el espacio que me diste en tu programa aprendiendo a envejecer en canal 11 gracias gracias Codwell Lozada Lea buenos días excelente programa Adriana Sañudo Villarreal también dice que le gusta mucho el programa José Antonio Monjarrés saludos cordiales desde Monterrey Nuevo León en el Centro Integral de Prevención y Rehabilitación en el Adulto Mayor ACET estamos escuchando muchas gracias 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 al público que nos escucha allá en Monterrey el público que nos escucha en Guadalajara por la 1230 de AM a quienes nos escuchan en Manzanillo a través de 97.7 y que les digo en la Riviera Maya Cancún Puerto Morelos Cozumel Playa del Carmen Isla Mujeres por Frecuencia Mágica en el 89.1 de FM bueno ya no sé si me escucho allá o no no he tenido respuesta de mi público a ver que se manifieste alguien de allá de la Riviera Maya y que nos diga si nos está escuchando por 89.1 Yolanda Lourdes dice bendecida semana ya lo estoy escuchando por la radio éxito y feliz lunes para todo el equipo gracias Brisilda Condi hola Janet gracias por tu buena energía te saludo con mucho cariño lo mismo te mandamos un beso Luzester Amés Castro hola Janet hola Raquel Jiménez Sánchez buenos días desde Toluca siempre sigo tu programa gracias mi Raquel querida pues mira vamos a entrarle a este tema que me encanta Yanko Abundis con finanzas personales experto en este tema autor del libro Saber Gastar ¿qué tal estuvo el fin de semana mi querido Yanko buenos días bien bien gracias adiós muchas gracias con mucho trabajo mi querida Janet ¿tú cómo estás? bien bien gracias a Dios aquí respirando y como dice López Córdoba si estás respirando pues la estás haciendo y si es cierto sabes que ahorita bueno cuánto hay que dar gracias a Dios por la vida por la salud y seguir pidiendo a Dios que sigamos así cuidándonos pero me da tanta pena por las personas que pues están padeciendo algunos salen del problema de salud otros no se siente muy feo de veras son ya muchas las personas fallecidas y cada uno duele y duele mucho y pues los que quedamos aquí a reconstruirnos mi querido Yanko Abundis en medio de tantas reformas bueno todo se reforma todos los días entonces para qué espantarse más bien hay que hay que escuchar y hay que actuar en consecuencia tomados de la mano de los expertos como contigo Yanko el tema de la semana pasada uy ha levantado ámpula fíjate que todavía hay mucha tela para cortar mi querida Yanet porque reforma pensionaria exactamente desafortunadamente yo decía ¿no? y lo sostengo no lee no lee la historia no revisan lo que ha pasado nos centramos la semana anterior en por qué encajarle el diente al patrón que tendría que colaborar también el trabajador porque finalmente es dinero para él yo me quiero centrar en algo que es absolutamente antipopular por lo cual no me van a hacer caso evidentemente ¿no? ningún gobierno me ha hecho caso anterior pues menos este y fíjate tiene que ver con algo muy importante Yanet la primera ley de pensiones en México fue de 1925 hace casi 100 años y esto fue el antecedente del Issste que en 1959 toma el nombre que actualmente tiene Issste ¿sí? tal vez tú recuerdes Yanet porque todavía hay gente mucha gente que está pensionada de esta forma que en el Issste se pedían 28 años de servicio para las mujeres y 30 para los hombres o sea no te pedían edad para jubilarte te pedían años de servicio ¿sí? y resulta que en aquella época en los 50 cuando las personas vivían poquito más de 50 años pues que te pensionaras a los 43 a los 44 a los 45 pues indicaba que ibas a recibir jubilación a lo mejor unos 7 8 años está bien justo y merecido el problema Yanet es que la esperanza de vida se incrementa y se incrementa y se incrementa vertiginosamente a partir de aquella época de los años 50 y pues ahora la gente ya no vive un poquito más de 50 años muchos vive muchísimos años más ¿sí? y entonces imagínate que alguien una persona que entró a trabajar vamos a pensar a los 15 años una señorita con 28 años de servicio a los 43 y hoy fallece casi a los 80 Yanet hombre estás hablando de que trabajó 28 y va a estar jubilada a 37 más de los que trabajó ¿sí? a ver a ver a ver Yanet Arceo ¿me puedes tú explicar de dónde se saca el dinero para estar de Aragán más años de los que trabajaste? ¿de dónde se saca el dinero? claro no hay forma definitivamente no hay forma ¿sí? entonces yo propongo algo absolutamente antipopular ¿sí? que tiene que ver con aumentar la edad de jubilación Yanet entonces ya no te vas a jubilar a edad 60 como es el mínimo en la actualidad yo cuando menos cuando menos sugiero que sea a edad 62 y para la pensión completa cuando menos se da 67 sé sé que me van a criticar sé que me van a decir hasta la despedida incluso no nada más la gente del gobierno siendo las personas del público van a decir está loco cómo quiere aumentar la edad a ver pero otra vez tú lo dijiste perfectamente bien mi querida Yanet trabajas menos años de los que vas a estar pensionado no puede ser eso es eso es eso es una grosería mi querida Yanet eso es una absoluta absoluta completa y rotunda grosería porque entonces cada cada cuánto debería hacerse esta reforma porque es que claro con 95 años de que no se ha tocado esa ley pues claro te espanta pero en otros países con qué frecuencia se debe estar revisando esto y haciendo las actualizaciones porque cada vez que se pone el dedo aquí en México que se ha puesto el dedo en la llaga hay tantas voces que se levantan que otra vez volvemos a lo mismo y no se hace nada y así pasan los años y pasan los años y seguimos en lo mismo pero pues con un problema muy grave totalmente Janet fíjate que desafortunadamente ya se ha tomado esto en otros países y pues no ha sido una medida bien adoptada ha habido marchas recuerdo las de Francia recuerdo en Ucrania recuerdo en España ¿no? pero a ver no es un tema subjetivo Janet no es un tema de que se me ocurre de percepción de punto de vista de se me hace creo o me parece es un tema de matemáticas así de sencillo es un tema numérico es un tema decimos actualmente de insuficiencia cuando hay insuficiencia económica ya de Daceo no hay manera y entonces la manera que están buscando en el gobierno pues es que se pague del mismo gobierno es decir de los impuestos y eso pues obviamente repercute en la clase media trabajadora que si pague impuestos y que pues a mí me parece total y absolutamente indebido que se le quiera como dije la semana pasada encajar el diente al patrón y se sigan manejando edades de jubilación de edad 60 yo me quedé alguna vez te lo decía estando ahí en la cabina contigo yo me quedé por mi educación pensando de que alguien de 50 ya era viejo porque cuando yo era niño alguien de 50 era viejo si pero hace 50 años exactamente pero es algo que se te queda como de educación ya está viejo si ya tiene como 50 y tantos años pero en realidad Janet en realidad oye es alguien de 60 70 80 años y lo puedes ver subiéndose al metrobús subiéndose al metro subiéndose al pecero caminando por aquí caminando por allá con achaques y con alguna dolencia y con alguna enfermedad seguramente pero activos es correcto mi querida Janet entonces no hay dinero que alcance para jubilar a la gente a edad 60 a edad 65 para vejez hay que subir la edad de jubilación y eso en la iniciativa de reforma de la que yo puse en la mesa la semana pasada nadie dijo ni media palabra porque no esto puede hacerle pues sí claro no pues eso ni lo tocamos vámonos con otras cosas vamos a hablar del avión por ejemplo oye por cierto me tengo que ir al corte comercial regresamos esto es la mujer actual soy Janet Arceo estoy muy bien acompañada porque Jan Coabundis es un hombre inteligente preparado pone temas en la mesa algunos para que tu vida tu estilo de vida sea mejor otras veces para sacarte disipela como con este de la reforma pensionaria regresamos no te quedes con la duda llámanos 5551 663405 y 800800 1470 seguimos aquí en la mujer actual con la muy muy interesante sección de Jan Coabundis como siempre viene a a establecer algo muy importante viene a poner sobre la mesa la realidad de las pensiones en nuestro país la realidad de las personas que pues lo que quieren es tener su pensión y a buena edad mientras no se hagan las reformas no hay dinero que alcance para pagar tantas pensiones a tantas personas que todavía son suficientes y ya estamos viendo que los números no alcanzan y entonces se tendrá que seguir castigando otro rubro para poder sacar eso que es una necesidad mientras no se haga la reforma pensionaria correspondiente a casi 95 años de que se reformó y no se ha vuelto a tocar Jan Coabundis así es así es mi querida Yaner la primera ley justo tiene 95 años esa ley que fue antecedente del Issste y ahora pues nos encontramos con que quieren hacer una reforma que tiene cosas buenas como aumentar la aportación lo decíamos la semana pasada cosas muy malas como encajarle el diente al patrón únicamente y el tema que se ponen a chiflar así de que la virgen me habla mis cuentas se dan de que pues hay que aumentar la edad de jubilación eso es obligado y el último punto ya para cerrar mi querida Yaner la participación de hoy tiene que ver con un concepto que se llama la universalidad a ver ¿tú sabías que en México hay más de 80 sistemas de seguridad social? no no hay uno para el IMSS que es el más grande en el que estamos los que trabajamos para iniciativa privada hay otro para la burocracia que es el Issste el segundo más grande y de ahí cuéntame lo que quieras Pemex Comisión Federal de Electricidad el mismo seguro social para sus trabajadores muchas para estatales universidades autónomas gobiernos estatales bla 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 y hay unos mi querida Yaner que son verdaderamente vergonzosos ¿sí? no voy a dar nombres porque no es mi tema a mí no me gusta involucrarme en aspectos políticos pero hay algunos con todo y que hablan de transparencia y de cero corrupción hoy hay algunos políticos que están en funciones en este momento que tienen pensiones de trabajos anteriores que pueden ir por el orden de los 180 200 mil pesos mensuales Yaneda aseo no me digas eso eso es una patada en la espinilla ay que mira dijiste una mejor parte de la que yo pensé perdón pero es que está impresionante bueno pues yo nada más te digo hay gente actualmente en funciones que recibe esas pensiones porque trabajó en alguna de estas para estatales ¿sí? y pues tienen planes de pensiones maravillosos allá los los jubilaban a lo mejor fíjate allá los jubilaban a los 50 años 52 años de edad ¿sí? con pensiones millonarias ¿de dónde sale eso? sale de nosotros que pagamos impuestos entonces yo lo que propongo otra cosa que también chiflaron así se hicieron que la virgen les hablaban y enterados porque tienen que saberlo por vida de Dios por ignorantes que sean tienen que saberlo Janet deberían de sacar un solo sistema de seguridad social parejo para todos seas burócrata seas iniciativa privada seas CFS seas lo que sea Janet un solo sistema y parejo con el mismo rasero a todos tienes razón es un insulto Janet es un insulto lo que hacen mira tengo un buen amigo que muy bien por mi amigo porque le tengo aprecio ¿sí? es dos años más joven que yo o menos viejo que yo ¿sí? en enero se jubila trabaja en el IMSS se jubila con el 110% de su salario Janet qué felicidad bueno él debe estar feliz de la vida pero hoy es muy joven todavía muy joven fíjate yo para enero tendré 55 iba a tener 53 y yo no estoy de esta vida a los 53 se jubila con el 110% de su salario Janet eso es una una no no vergüenza por decirlo menos tienes toda la razón gracias por hablar de esto Yanko este claro que si has levantado ámpula yo te voy a decir si yo te leyera hay varias personas que están completamente en desacuerdo y de eso se trata sabes lo que hacemos aquí desde hace muchos años y por eso se creó este programa para formar criterio para escuchar estas voces para de verdad ponernos a pensar eso es justo es justo para todos necesitamos realmente no nada más irnos por lo que a mí me conviene no por lo que conviene a todos por lo que conviene al país por lo que por lo caro que nos sale Yanko te agradezco y que te sigan la página es yankoabundis.com en facebook yankoabundis en twitter yankoabundis y que busquen tu libro saber gastar que está en todas las plataformas te quiero Yanko y hasta la próxima semana cuídate mucho gracias yankoabundis en la mujer actual damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud ay ese pobre hígadito tan bonito digo no no precisamente bonito verdad Mario Aquiles porque el hígado así que tú digas ay qué cosa tan bonita yo lo veo cuando uno va por ahí al mercado y ves ahí los hígados de los animalitos pues no creo que haya mucha diferencia con el nuestro así como muy cafecito muy y luego cuando lo rebanan y eso dice uno no pues pero es tan importante para el organismo te recibo con mucho cariño Mario Aquiles como médico cirujano especialista en medicina familiar consultor certificado en metabolismo por NaturalSlim y entonces al recibirte recibimos a Frank Suárez sus libros y todo lo que NaturalSlim hace por nosotros en sus diferentes sucursales aquí en México ¿cómo estás Mario? muy bien feliz de estar en lunes de radio nuevamente eso oye el hígado el hígado inocente órgano que luego lo traemos tan amolado pero pues no hemos hecho lo posible porque esté sano ¿verdad? ¿qué nos dices del hígado? fíjate que sí es un órgano bien importante Janet porque fíjate es el segundo órgano más grande del cuerpo después de la piel y luego fíjate es un órgano que debe estar listo porque sus funciones son limpiar purificar y filtrar la sangre con ayuda del riñón ¿no? ahora produce muchas enzimas sintetiza vitaminas sintetiza hormonas produce el colesterol que también es muy importante para la función sexual ya que de ahí se derivan las hormonas sexuales protege de intoxicaciones pero fíjate esto que produce protege de intoxicaciones esto mismo lo puede matar por eso es importante él tiene más de 500 acciones enzimáticas y algo que la gente no conoce muy bien es que la conversión de T3 de T4 a T3 de la tiroides se lleva a cabo en el hígado no en la tiroides o sea se produce la T4 en la tiroides y baja el hígado y se convierte a T3 entonces imagínate que problemas con el hígado te pueden traer problemas con la tiroides ¿verdad? por eso es muy importante cuidarlo ¿qué puede pasar? ¿qué pasa con el hígado? cuando el hígado se enferma fíjate lo más común es que el hígado lo que más enferma es que lo llenamos de grasa lo hacemos un hígado graso y la gente dice bueno ¿y cómo sé si tengo un hígado graso? ¿me voy a hacer un ultrasonido? bueno es válido si me hago un estudio de sangre mira lo más importante lo dice Frank Suárez barriga para afuera hígado graso no hay pierde no hay vuelta de hoja fatiga un hígado cansado a lo mejor todavía no enfermo pero ya cansado ahora hay datos de alarma pigmentación amarilla en la piel o en los ojos es un hígado ya enfermo muy importante orina oscura como café o como un refresco de cola agua eso ese riñón ya está muy muy enfermo ¿y qué cosa enferma el hígado? ¿qué es lo que lo hace que se enferme? pues por ejemplo el consumo excesivo de algún medicamento aparentemente tan inofensivo como el paracetamol o el acetaminopén que la gente consume en grandes cantidades porque tienen artritis porque y porque desafortunadamente a veces un dolorcito un paracetamol y hay gente he encontrado gente que dice ay me voy a tomar un paracetamol mis preferidos fíjate tú y hasta le llaman sus preferidos ¿no? ¿qué está pasando ahí? el paracetamol solo debes consumir máximo un gramo al día imagínate y vienen y vienen tabletas de 500 miligramos o sea con dos tabletas ya llegaste al top por eso es importante que antes de tomar paracetamol buscar la causa dice Frank Suárez no vayas a reparar los síntomas ve a reparar la causa ¿me duele la espalda? ¿por qué? ¿me duele las piernas? ¿por qué? ¿me duele la cabeza? ¿por qué? y no luego luego entrar por el medicamento otra cosa muy importante es el consumo por ejemplo de alcohol hay que tener mucho cuidado con sustancias en exceso alcohol en exceso cualquier químico en exceso y también el exponerse a solventes ¿no? la gente que desafortunadamente no le queda otra y trabaja ahí con solventes tiene que usar su equipo de protección porque eso aunque sea aspirado va directamente al hígado y lo va a lesionar y fíjate la naturaleza tan sabia el hígado es el único órgano que se repara le cortas un pedazo y vuelve a crecer pero esto no es para abusar de él o sea hay que tener mucho cuidado sabemos que se repara hay que guardar esa oportunidad para cuando Dios no lo quiera tengamos una lesión ¿verdad? y entonces saber que nuestro hígado se va a reparar y no decir bueno como se repara pues no importa no, no, no porque se puede reparar de manera errónea y eso es no, no, no se repara pues sigues haciendo las mismas cosas equivocadas y cada vez que se tiene que reparar pues de donde agarra las cosas positivas y nada más tiene negativas ¿verdad? yo quiero dar los teléfonos de Natural Slim porque tenemos cinco sucursales aquí en México fíjense está la sucursal Natural Slim en Acoxva está la de Coyoacán la de Condesa la de Satélite y la de Linda Vista ustedes pueden ir a sus consultas llamen hagan una cita al 55 52 56 13 68 repito 55 52 56 13 68 les doy otro número 5531 55 37 96 55 55 31 55 37 96 ahora que estamos ahí tratando de mantenernos más sanos que tenemos el tiempo para dedicarle algo a nuestro cuerpo para que esté bien a darle lo que realmente necesita éntrale al tema y si quieres manda un mensaje por WhatsApp di cuáles son tus problemas de salud marca el 55 85 48 6 9 43 55 85 48 69 43 empiezas a corregir el metabolismo y todo empieza a organizarse en tu cuerpo cambias la dieta mejoras en todos sentidos y es más hasta bajas de peso que para mí mira eso viene por consecuencia lo más importante es estar sanos mi querido Mario quiero recordar en YouTube el canal de mi amigo el queridísimo Frank Suárez Metabolismo TV gratis y tú puedes ahí tener tema para rato de todo lo que Frank Suárez nos explica de manera clara en Instagram arroba metabolismo MX y la página www.naturalslimmexico.com se junta la M de Slim y la M de México naturalslimmexico.com y recuerden que miércoles y viernes a las 12 del día con quien estoy hablando con el doctor Mario Aquiles que es muy claro en sus exposiciones siempre hace un Facebook Live miércoles y viernes a las 12 del día a través de Natural Slim México espero que ya sigan esta página denle like a Natural Slim México y reciban el aviso cuando ya está el doctor listo para entrar al aire ese Facebook Live completamente gratuito evidentemente en donde nos contestas muchas preguntas que tienen que ver con la salud ¿cómo quieres cerrar la sección de hoy mi querido Mario? pues decirles que hay opciones debemos consumir N-acetilcisteína y alfa-lipoico que vienen en muchas vitaminas y es muy recomendable hacer una limpieza de hígado pero bajo la supervisión de un consultor certificado en metabolismo eso de la limpieza del hígado oye y de eso habla también en uno de los programas Frank Suárez en YouTube o en varios no sé pero esa limpieza de hígado ya lo has dicho en el programa pero si quieres ver el video y repetirlo y repetirlo adelante y busca a los consultores certificados de NaturalSlim para que te guíen y para saber si en ti es necesario o no hacer esa limpieza de hígado que es estupenda ¿verdad Mario? Claro hace mucho bien y el consumo de magnesio también abre los conductos y permanece al hígado más permeable lo hace más permeable y esto nos ayuda a su mejor funcionamiento Ahora no cualquier magnesio y perdón que me meta yo en esto porque yo tomo el de ustedes el que viene en polvo y no es que te lances a la farmacia a comprarlo primero que veas hay diferentes presentaciones de magnesio Mario explícale al público eso por favor Es importante que sea citrato de magnesio ¿esto por qué? porque es una molécula pequeñita que se absorbe más rápido y que te va a favorecer no solo la calidad de sueño no solo va a tranquilizar tu sistema nervioso sino que además va a abrir tus conductos del hígado y te va a hacer un hígado funcional más listo incapacitado para seguir desintoxicándote seguir limpiando tu sangre y seguir produciendo energía suficiente para que tú hagas tu día a día de manera muy amable y muy saludable Pues realmente esto y mucho más tú lo encuentras en NaturalSlim yo espero que tengas a la mano repito el Whatsapp 5585-486-943 5585-486-943 y el otro es 5552-56-1368 y 5531-55-3796 porque les pueden hacer esas evaluaciones gratuitas en metabolismo ¿en qué consiste una evaluación gratuita Mario? Mira, una evaluación gratuita tú llamas vas tus datos te hacen un cuestionero muy sencillo y te dicen cómo está tu metabolismo en ese momento te dicen qué cuestiones te están haciendo falta o qué necesitas para fortalecer tu metabolismo esto es gratuito y sin compromiso pero además te puedes quedar como amigo de NaturalSlim y tener acceso a toda la información que a Frank Suárez le interesa tanto que la gente se capacite y eso es gratuito la capacitación que damos es gratuita a través de Facebook Live y a través de toda la información me encanta me encanta la labor del doctor bueno el doctor Mario Aquiles aquí los libros en el programa y de Frank Suárez sus libros El Poder del Metabolismo Diabetes sin Problemas te invito a que los busques y los leas Recetas El Poder del Metabolismo Metabolismo Ultrapoderoso y este El Derecho a la Sexualidad Masculina todos libros de Frank Suárez a quien mandamos un beso y que así como lo está haciendo en México lo hace en otros países son siete países en donde está la presencia de Natural Slim con mucho éxito Mario me encantó escucharte te mando un abrazo feliz semana y mañana me conecto contigo a las 12 del día para tu Facebook Live suerte gracias Mario abrazo bye vámonos al corte regresamos con más en la mujer actual te llevamos por un viaje al pasado en la máquina del tiempo un día como hoy pero del año 1492 el navegante español Cristóbal Colón parte en una expedición del puerto de palos de Moguer España hacia una ruta a las Indias el contingente de 119 hombres viaja en las carabelas la niña la pinta y la Santa María 1904 nace la actriz mexicana Dolores del Río su nombre real es Dolores Asunzolo y López Negrete adopta su apellido artístico al casarse con Jaime Martínez del Río ella es una de las máximas figuras en la historia del cine alcanza fama mundial por su labor en más de 30 películas filmadas en Hollywood donde tiene una estrella en el paseo de la fama 1933 nace el actor mexicano Jorge Labat quien debuta en el cine con las Mil y Una Noches protagonizada por Germán Valdés Tintán y María Antonieta Pons también incursiona en televisión doblaje y teatro 1977 nace en San Mateo California Estados Unidos el jugador de fútbol americano Tom Brady considerado por muchos como el mejor coreback de la historia de la NFL actualmente milita en los bucaneros de Tampa, Florida regresamos al 2020 con Janet Arceo y La Mujer Actual que gusto recibir hoy aquí en La Mujer Actual al gran productor de teatro mi queridísimo Morris Gilbert en este lunes Morris siéntese el abrazo apretado que te estoy dando buenos días la llana de mi corazón por supuesto que lo siento ya me hacía falta estar en tu programa hace mucho que no me invitabas mi corazón bueno me acuerdo que te invité cuando lanzaste el Creactívate le dimos le dimos el aviso aquí en el programa y la intención es jalar a mucha y más gente porque mientras los teatros están parados ustedes no ustedes siguen haciendo muchas cosas pero a ver vamos en orden como dicen en mi casa primero dime y me da gusto escucharte quiere decir que estás bien pero como como va la cuestión de teatros mi querido Morris pues mira yo digo que estamos subidos en un Corona Coaster un día alguien me mandó un meme que decía Corona Coaster me hizo mucha gracia y me lo adopté como un término propio no es como la montaña rusa de las emociones vamos para arriba para abajo no sabemos ni donde estamos obviamente es muy devastador tenemos ayer cumplimos 20 semanas de haber cerrado los teatros yo en mi vida me ha pasado eso en 45 años nunca jamás estuve en los teatros cerrados entonces es algo muy desconcertante obviamente pues no nos pasa a los teatreros le pasa a toda la humanidad en este momento cada quien desde su orilla pero pues a nosotros nos pega mucho más que a otros porque es imposible hacer teatro no hay manera no hay forma alguna claro estamos inventando algunas cosas novedades de hacer funciones por internet y estas cosas que no me hacen mucha gracia pero entiendo que es natural y normal en estos momentos ¿no? te entiendo perfecto ¿no? pues cuando vimos la semana pasada que en Londres ya después de cuántos años en cartelera el fantasma de la ópera va ahí ay no imagínate ¿qué es esto? yo mi corazón lloro por supuesto el fantasma de la ópera es parte esencial de mi vida y de mi carrera tuve el honor de producirla aquí junto con Ocesa ¿y de qué manera? es un gran duelo es un gran duelo pero bueno yo espero que volverá a Londres el día que la situación se normalice si es que alguna vez se normaliza ¿verdad? pues ahí vamos pian pianito lo que sí quiero decir es que Creactiva te ha dado un gran resultado fuiste el primero que lanzó toda esta invitación y has llevado gente de gran calidad a dar estas masterclass y todo de lujo y la respuesta muy buena ¿no Morriz? bendito sea Dios encima contamos con el apoyo de City Banamex cosa que es invaluable para nosotros siempre le agradezco al banco porque apoyan a la cultura y apoyan al teatro y eso de verdad es invaluable más que bienvenido y eso nos ha ayudado también a poder difundir mucho más los cursos ha ido realmente muy bien este jueves 6 les cuento que va a haber una charla entre Angélica Vale y Paola Gómez a las 6 de la tarde en el Instagram precisamente de la cuenta de City Banamex como parte de Creactiva T y pues sí ha sido muy exitoso Yaneta muy 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 es un vínculo que tenemos los que estamos de este lado del escenario con el público que está de aquel lado y hemos podido mantenerse el contacto los cursos han ido muy bien la gente está feliz ¿Quiénes entran principalmente Morris? Ustedes deben llevar una estadística porque tú todo lo analizas todo lo trabajas tienes un equipazo precioso pero ¿quiénes son los que entran a este es muy curioso porque entra gente de todo ¿sabes? nosotros pensamos que va a entrar principalmente gente del gremio del medio no hay muchísima gente que aunque no se dedica profesionalmente al teatro o no está conectada digamos con nuestra profesión de manera profesional tienen mucha curiosidad de saber cómo es nuestro mundo entonces bendito sea hemos tenido gente de toda clase de ocupaciones y de muchos países también debes saber que ha llegado gente de lugares insólitos que jamás nos esperábamos y están ahí felices tomando los cursos con nosotros así es que pues te podría decir que es un mosaico de la sociedad hay de todo y eso todavía me hace más feliz todavía la verdad pues claro yo esta semana ya dijiste lo de Angélica y Paola tengo entendido cuántos has dado tú Morris yo hice dos más que suficientes primero fue una masterclass y después fue esta conversación a través del Instagram de City Banamex y pues ya dije todo lo que tenía que decir ya que más digo Janet mi corazón santo este bueno ¿cuál es la mejor forma de entrarle si hay personas que apenas por distracción no sabían de qué se trata todo esto hablar de los cursos de esta semana ver la programación ¿a dónde entramos Morris? mira es mucha información pero la forma más fácil de obtener es entrando a mejor creativate.com mejor creativate.com ahí encuentran todos los datos de las inscripciones de los cursos disponibles hay cursos que tienen algunos lugares disponibles con descuentos del 20% si pagan con la tarjeta de City Banamex nada más es un número limitado de descuentos pero hay cursos que todavía los tienen así es que pues aprovechen que este es un regalo de parte del banco para nuestro público ¿no? y de verdad se los recomiendo ampliamente se la van a pasar muy bien aprovechan su tiempo salen de la depresión porque yo creo que todos con este encierro y esta situación tan peculiar que estamos viviendo pues hay mucha gente con depresión y preocupación y bueno esto les ayuda a salir y conectar con otras cosas creativas estoy convencida todos Morris bueno yo no creo que hay alguien que esté fuera de esto que voy a decir todos queremos regresar a la actividad la nueva forma como sea pero queremos regresar muero por ir al teatro muero por aplaudir a los actores porque hay el trabajo para todos pero a ver Morris tú has sido muy claro yo te sigo siempre yo soy una tuitera y ahí estoy pegada a Morris Gilbert me encanta todo lo que posteas y tú dices constantemente a ver por favor pongámonos el cubrebocas queremos que esto pase más pronto queremos evitar contagios Morris bueno entendamos usa cubrebocas mantenga sana distancia esta es elemental no son tan difíciles las medidas realmente la sana distancia lavarnos las manos constantemente usar el cubrebocas ya está demostradísimo a todas las latitudes en todo el mundo disminuye las infecciones de una forma muy notoria y es una defensa muy fácil de usar no usar cubrebocas hoy en día es de verdad algo muy absurdo muy absurdo muy autodestructivo y no solamente para con uno sino para con los demás ¿no? exactamente entonces si realmente queremos hacer un acto de de amor propio y a los demás usa el cubrebocas por favor úsalo no porque te regañan y no por eso no te puedes subir al metro no porque ahí traigo el mismo desde que empezó la pandemia está todo roto y deshilachado pero pues nada más es para cubrir el expediente no, no no se trata de eso se trata de ser responsables y salvar nuestras vidas o sea imagínate nada más de qué estamos hablando te salva la vida digo no nos estamos jugando cualquier cosa Morris ahora yo te debo decir oye mi guapo yo te deja que te diga algo Morris que a tiempo hiciste el cambio de cuerpo que a tiempo te responsabilizaste Morris Gilbert es otro de cuando yo lo conocí al Morris que estuvo trabajando en el ejercicio en su salud tú bajaste muchos kilos pero además de una manera saludable sin provocar ningún problema sino al contrario yo te veo mejor que siempre Morris gracias Diana te lo agradezco y sabes que no por vanidoso pero me ha costado mucho trabajo se requiere de mucha disciplina yo me remodelé completito por adentro y por afuera estoy muy feliz y muy orgulloso porque nunca había tenido más salud que la que tengo ahora y como bien dices en buen momento este es momento para estar saludable para poder defender de esta cosa tan espantosa que nos amenaza a todos porque la amenaza es absolutamente para todos para jóvenes viejos viejitos niños nadie crea que está a salvo el coronavirus es un peligro para todos así es que sí muy feliz de estar en buen estado físico Janet para poder resistir y defenderme ¿no? claro y lo haces muy bien pues hoy Morris mi amor teatral es para Morris Gilbert desde aquí declaro mi amor teatral tú que haces esas declaraciones constantemente en Twitter al aire yo lo digo mi amor teatral es por ti porque has sido un gran jefe porque tengo siempre mucho que agradecerte porque te quedaste tatuado en mi corazón como un hombre que como jefe de veras vale oro nada me gustaría más que darte un abrazo la otra vez lo platicaba con tu hermano que sigue colaborando con este programa La Mujer Actual de todo My Center no, no, no lo adoro son ustedes la otra vez le decía yo Alfredo oye muero por irme a tomar aunque sea un café con ustedes dos porque vaya que los quiero con el alma bueno ya te declaré mi amor teatral pues aunque sea aunque sea este pues mándame un beso Morris ¿no? te mando un gran beso mi querida Janet enorme enorme gigantesco todo mi cariño y como siempre gracias por tu apoyo te voy a dar aquí una noticia al aire que no lo he dicho en ningún momento hasta ahora vamos a hacer un streaming de mentiras hacia finales de agosto nos vamos a atrever a pasar la hora completita para que la puedan ver nuestros fans que tanto la extrañan yo me resistía la idea pero bueno dadas las circunstancias lo vamos a hacer así es que prepárense para ver mentiras por única ocasión será una única ocasión sí a finales de este mes estaremos muy pendientes recuerden www.mejorcreativate.com te amo Morris gracias gracias Janet querida hasta la próxima bye mi cielo regresamos en la mujer actual si aceptamos sugerencias 55 51 66 34 05 y 800 800 14 70 le mando saludos a Leonor Pérez que nos escucha en Jalisco a Hilda Keiko García que qué gusto estar en sintonía con la mujer actual dice te acabo de encontrar en Facebook bueno pues aquí estamos en todas las redes ojalá que también me sigan en Instagram estoy como Janet Arceo y estoy como Janet Arceo y la mujer actual en ambos en ambos estoy ojalá que me sigan Marce Macías Janet muchas gracias por compartir con todos nosotros tus conocimientos pues yo no sé nada los que saben son nuestros especialistas yo nomás les pregunto y cada uno de nuestros colaboradores viene a enseñarnos cómo podemos realmente hacer cambios sustanciales en nuestro estilo de vida nuestra forma de pensar a veces y lo digo de veras desde Janet Arceo mal donado quitarse nos lo cuadrado en una forma de ver las cosas es que hay otras maneras de veras hay otras maneras ay no es que a mí ya nadie me cambia no no pretendemos que cambies nada más que abras tu pensamiento con eso es suficiente para escuchar otras voces y otros puntos de vista Marce Macías dice Janet muchas gracias por compartir con todos nosotros y este y a cada uno de tus colaboradores Leticia Melchor Hernández súper contenido es lo que escucho cada día en tu programa Janet gracias que bueno Leti de eso se trata no y deja que te diga yo no sé cómo andas de la memoria y de la concentración pero a veces pues se nos va se nos va y ay Dios pero si antes yo hablaba de corridito y así me dice mi productora de repente ay te acuerdas cuando hablábamos de corridito adoro que venga aquí el licenciado Rafael Cruz presidente del consejo de la empresa Conecta y llega al programa siempre con un tema interesante y además a proponernos empezar a tomar Conecta gran producto para lograr mejores conexiones cerebrales ¿cómo estás Rafa? buenos días muy bien muy feliz de escucharte y voy a darte la contra en público como que no sabes nada tú eres una mujer muy muy sabia yo te admiro y te quiero pero además lo primero te admiro porque si sabes muchísimas cosas además de todos los invitados que siempre llevas algunos no tan buenos como servilleta pero unos buenísimos cálmate tírate yo te levanto tírate tírate mira por ejemplo hoy el duende Alex lanzó una pregunta para los niños de todas las edades y todavía no doy con la respuesta preguntó cuál es la diferencia entre un billete viejo de 100 pesos y una moneda nueva de 10 pesos contesten por favor quienes sepan la respuesta para que aparezcan en el cuadro de honor de la mujer actual y este pueden llamar al 55 551-66-3405 con la respuesta o al 800-814-70 o mis redes sociales facebook janetarceo y la mujer actual twitter arroba la mujer actual instagram janetarceo y la mujer actual ahí estamos ahí estamos para que nos digan cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta oye rafa qué bueno que vienes hoy lunes para arrancar en el programa todo lo que tú haces y lo haces muy bien siempre nos hablas de la memoria de la concentración nos traes promociones de este productazo mexicano que es conecta qué trajiste para hoy hoy pues como es el octavo mes del año ya estamos en agosto mañana es mi cumpleaños cómo ves 4 de agosto felicidades rafa leo bravo pues para festejar este cumpleaños y que estamos con la mujer actual ahí está el mariachi oye oye las mañanitas adelantada bueno qué detallazo qué detallazo oye bueno pues en el octavo mes del año por puros ochos por 888 pesos les vamos a dar tres frascos de 30 tabletas y dos de 60 tabletas y como siempre por ser la mujer actual el envío es gratis a cualquier parte de la república mexicana su playera de conecta y ya se nos acabaron las bolsas ecológicas pero les vamos a mandar una cosmetiquera o sea son tres regalos el flete la playera y una cosmetiquera y esta promoción la vamos a hacer válida hasta el 15 de agosto llamando los teléfonos que tú siempre das el 5563630431 y con los mismos números 55636304 nada más cambiando la terminación 34 o mandando el whatsapp al 5532 717787 ¿cómo ves? me gusta la promoción así que aprovechen empiecen a llamar desde ahora porque estará vigente hasta el 15 de agosto repito por 888 pesos van tres frascos de 30 tabletas de conecta más dos frascos de 60 tabletas el envío sin costo a cualquier parte de la república mexicana incluye playera de conecta y la cosmetiquera a llamar por favor oye Rafa este fíjate que mucha gente nos ha pedido no sé yo no sé si es un tema que tenga que ver con lo que tú manejas esto de la de la dislexia la dislalia la dispraxia la discalculia todo esto este tú venos así como que desglosando cada uno porque pues yo creo que sí tienen que ver con la mente con muchísimo gusto claro todos son temas de desarrollo cerebral que inclusive los tratamos ahora en el programa este perfectamente que tenemos los sábados a través obviamente por supuesto en grupo fórmula y fíjate que es bien interesante porque lo primero que yo quisiera decirle al público que te escucha es que no son problemas que tengan nada que ver con la inteligencia los niños y niñas que padecen estos temas si normalmente no tienen ningún problema de inteligencia ningún problema de inteligencia pero si son problemas para el que nos puede dar conecta porque conecta pues como tú siempre me haces el favor de reforzarlo es un producto para que nuestro desarrollo cerebral esté en óptimas condiciones y lo bueno los vamos tratando poco a poquito lo primero que yo quisiera distinguir es que los problemas de aprendizaje los tenemos cuando empezamos a llegar a las etapas escolares de la primaria entonces la dislalia no es un problema de aprendizaje es un problema del lenguaje son aquellos niños o niñas que tienen dificultades para hablar que no completan las palabras por ejemplo el ejemplo sería tú como te llamas en lugar de decir Rafa digo AFA y a veces recortan las palabras y a veces las aumentan o dicen me llamo Rafafa en lugar de Rafa soy Rafafa o soy AFA o como te llamas Nando que son problemas normales pero son problemas no de aprendizaje sino de lenguaje ese es el de la dislalia por ejemplo y por ejemplo la dispraxia es un problema que tampoco es un problema de aprendizaje es un problema de coordinación muscular o un problema psicomotor que lo puedes llevar este todos estos los puedes llevar hasta la edad adulta por ejemplo los que son malos para bailar los que tienen dos pies izquierdos a la hora de la bailada pues son dispraxicos ¿no? entonces la dislalia y la dispraxia no son problemas de aprendizaje la dislexia sí la dislexia es cuando tienes problemas por ejemplo para confundir los símbolos de las palabras de las letras perdón por ejemplo una D mayúscula sí o una D minúscula o una D minúscula las identificas y las confundes D y B D de dedo y B de bueno exactamente la panza va para la derecha o para la izquierda y entonces la confundes o la P y la Q ¿no? que también se parecen bueno no es que se parezcan se escriben igual pero están en una posición diferente ¿no? sí entonces eso sí ya son problemas de aprendizaje y curiosamente fíjate que yo siempre tú eres mi testigo que digo que las mujeres son más inteligentes que los hombres todos estos problemas de los que estamos hablando hoy son más frecuentes en los niños en los niños que en las niñas ¿eh? o sea a veces hasta en proporciones de cuatro a uno cuatro niños por una niña ¿qué te parece? no sabía eso qué interesante pero bueno todos requieren requieren de una atención porque bueno eso eso empiezas a notarlo conforme el niño va creciendo pero no decir luego se le quita ¿no? requieren de de ser atendidos y requieren de ejercicios y cosas ¿no? claro claro bueno yo ya sabes siempre que tengo el privilegio de que me invites a tu programa me preparo y estaba leyendo ayer que estos problemas los puedes arrastrar hasta la edad adulta ¿sí? y mucha gente que no se atiende lo hace así ¿no? sí entonces oye ya dijiste la discalculia ¿no verdad? no todavía no digo la discalculia la discalculia es la dificultad que tienen algunas niñas y niños para manejar los números o sea son problemas más que matemáticos yo diría aritméticos son los niños que se les dificulta sumar restar o por ejemplo un ejemplo que leía yo anoche para platicarlo con tu público es los niños que tienen problemas inclusive para contar hacia atrás 5, 4, 3, 2, 1 o que tienen dificultades para fraccionar los números en decenas centenas y también obviamente contar para atrás ¿no? 100, 90, 80, 70, 60, 50 hay mucha gente que se le dificulta hacer ese ejercicio de contar hacia atrás o de fraccionar las cantidades en mitades en cuartos en tercios ¿no? por eso por eso cuando llegas a la primera pues nos tratan de enseñar a hacer quebrados ¿no? sí que uno dice ¿y para qué lo necesito? y de repente surge la necesidad y dice ay Dios mío debí aplicarme en esa materia porque no le sé no le sé partir digamos a mí hay algo que ya ves que ahora que estamos haciendo juegos en familia hacen mucho esto de a ver nos sentamos en círculo a sana distancia y entonces yo digo dos y el de al lado cuatro y el otro seis el otro ocho bueno ahora de tres en tres tres, seis, nueve y así va dando la vuelta el círculo ¿no? bueno pues ya cuando llegamos por ahí del siete del ocho yo me hago una de bolas sí me cuesta mucho trabajo sí de verdad yo no te creo porque además tú eres una gente yo ya dije al principio eres una gente sabia y ahorita con los cálculos métele comercial métele comercial no no dejes de no dejes de comerciar la mujer la mujer tal también hay cosas de millas de millas oye 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 resolviste el acertijo ¿cuál es la diferencia entre un billete viejo de cien pesos y una moneda nueva de diez pesos? la respuesta correcta es noventa pesos si pagas con un billete de cien algo de diez pesos de diferencia te regresan noventa pesos adivinaste felicidades ¿verdad que estaba facilísima Yanet? claro que sí gracias Alex buena respuesta gracias a todas las personas que participaron gracias de verdad a Manuel Jesús Robledo Pérez de Iztapalapa ocho añitos Manuel ¿qué crees? ¿qué vas a salir en el cuadro de honor de la mujer actual? igual que Maximiliano Ochoa de diez años Adrianita Flores Reyes Flores de cinco años José Francisco Camacho de catorce años y Santiago ¿no? yo decía ¿y qué no se ha despertado Santiago? porque siempre participa y me da mucho gusto Santiago Amin Bravo García de ocho años bien contestado mis chavos pues estarán y las mamás ahora no contestaron nada porque me encanta ver mamás y papás que también le entran a los acertijos de la mujer actual véanse hoy al ratito ya el duende Alex se pone a hacer su creatividad y hace enorme cuadro de honor y ahí lo pone para que se vea el nombre de todos los ganadores recuerden los teléfonos de Conecta 5563-6304-31 5563-6304-34 y el whatsapp 5532-717787 porque la promoción que nos mandó el licenciado Rafael Cruz que está con nosotros desde hace 15 minutos en el programa la mujer actual está muy buena para todas aquellas personas que quieren tomar Conecta y a veces no nos alcanza bueno pues aprovechen la promoción solamente en las oficinas de Conecta el octavo mes del año mañana es el cumpleaños de Rafa y entonces por 888 pesos 3 frascos de 30 tabletas de Conecta 2 frascos de 60 tabletas de Conecta y ustedes eligen si quieren para adulto o si quieren para niño ¿verdad Rafa? claro claro y además les va a alcanzar para 3 meses y medio de tratamiento 3 meses y medio para que no tengan que hacer ni la cuenta para los que tienen discalculia que no hagan la cuenta el envío lo absorbe Rafael Cruz no les va a costar un centavo a cualquier lugar de la República Mexicana donde enviemos el paquete que está buenísimo que incluye la playera de Conecta y la cosmetiquera aquellas personas y dura hasta el 15 de agosto esta promoción llamando a Conecta y quiero decirles si ustedes dicen no pues yo pasé por la farmacia compré mi Conecta ahí no pidan la promoción porque eso es nada más para radioescuchas del programa que hablan a las oficinas de Conecta pero si tú prefieres comprar un Conecta en la farmacia que te quede más cercana recuerda que lo puedes hacer en todas las farmacias está a la venta Conecta no es un producto que sea imposible de adquirir al contrario no es un producto caro es para el poder adquisitivo de la mayoría de las personas da muy buenos resultados no es un producto milagro no es tampoco un multivitamínico no te provoca apetito no engordas es para el cerebro va directamente allí tiene una formulación extraordinaria puedes preguntarle al pediatra de tus hijos puedes preguntarle a tu doctor Conecta para niño Conecta para adulto los niños a partir de qué edad pueden tomar Conecta desde los tres años hasta los 17 18 años dependiendo de su peso pueden tomar el de niños y luego ya a partir de los 50 55 kilogramos promedios de peso pueden tomar el de adultos ok exactamente no sé si me permitas decir que desde que empezó este asunto de la pandemia con un grupo de químicos de la UNAM desarrollamos un producto que se llama inmunoprotección que es para fortalecer nuestro sistema inmunológico y también por solo 660 pesos les mandamos también gratis con el flete su playera de Conecta y su cosmetiquera dos frascos por 660 pesos nada más y el chiste ahorita es pues fortalecer nuestro sistema inmune para que no nos peguen ninguna ninguna enfermedad incluida esta de del coronavirus famoso ¿no? Mira pues ahí ya le contestaste le contestaste a Rosa Piñones Montaño que estaba preguntando la licenciada Rafael Cruz el inmunoprotector que si entraba en promoción ya dijiste que puedes mandar entonces por 660 pesos ¿cuántos inmunoprotectores? dos dos inmunoprotectores a cualquier parte de la república y el flete gratis y su playera y su cosmetiquera ¿eh? excelente gracias por las promociones puedo protestar en este programa ¿por qué no me dejas que te eches tantos cumplidos? yo que soy tu mero 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 fan porque no estamos aquí para eso estamos para informar de lo que sí importa mi Rafa yo te agradezco que seas tan generoso por mí pero bueno yo no dejo de ser el presidente del club de admiradores de Yanet Arceo oye bueno pues para que no para ser coherente con lo que tú estás haciendo y informar bueno yo quisiera comentarles rápidamente que se considera que el 10% de los niños pueden tener este tipo de aparecimientos de dislalia disfraxia y dislexia ¿sí? el 10% sí se supone que en un aula de 10 niños uno de cada 10 puede tener cualquiera de estos padecimientos ¿no? es un problema ¿sí? que desde luego hay que llevarlo pues con el psicólogo con el pediatra con la gente que lo pueda canalizar correctamente ¿sí? y hay una cosa que es importante que leí a noche que yo quisiera comentarla con tu público y es que no necesariamente porque eres disléxico o sea que tienes problemas en el lenguaje tienes que tener un problema o en la lengua o en la boca o en la nariz o en la larincha o sea no necesariamente o sea puede ser un problema que no tenga nada que ver con lo físico eso es bien importante que lo sepa la gente que nos escucha ¿no? eso también bueno ya dije que no tiene nada que ver con la inteligencia pues los niños pueden ser normales muy inteligentes y pueden tener cualquiera de estos padecimientos ¿no? yo creo que tocar estos temas es sumamente importante aquí en el programa La Mujer Actual porque ahora a lo mejor fíjate que ni cuenta nos habíamos dado de lo que está pasando con nuestro hijo nuestra hija y ahora que nos toca pues un poco apoyar a los maestros y lo hemos hecho desde que inició la pandemia ay a ver a ver vuelve a decir eso o a ver ¿por qué no estás sumando bien? ¿o por qué no estás restando correctamente? ¿por qué pronuncias de tal manera? ¿por qué escribes de tal otra? ahora que tenemos un poquito más de tiempo pues hay que buscar la ayuda profesional y ayudar a estos chavos porque como bien dijo Rafael Cruz si no se resuelven estos problemas a tiempo los sigues arrastrando toda la vida y si se nota la diferencia entre alguien que tuvo el problema pero lo resolvió ah pues yo lo padecía pero fíjate que mi mamá tal, tal, tal casi siempre son las mamás las que detectan y buscan ayuda profesional y otros que pues la verdad ni se enteraron Rafa fueron por la vida y siguieron con este asunto que les puede causar pues de entrada muchas situaciones complicadas que tal vez por eso no pueden tener un ascenso en su trabajo tal vez por eso y dices ay bueno mi papá no lo hizo mi mamá no lo hizo pues ahora yo te agarro las riendas y yo lo resuelvo ¿no? claro, claro, claro y una cosa que leía también que es importante que lo sepa el público es que también pueden tener una relación estos problemas con la capacidad auditiva luego los niños pueden tener un problema de lenguaje porque tienen un problema que se origina en su capacidad auditiva ¿no? en su capacidad para escuchar entonces también es importante que si ven que su hijo tiene un problema en el lenguaje pues le revisen la parte del oído a ver si no viene por ahí el problema ¿no? es bien importante que sepan esto porque luego estos problemas también luego tienen problemas para memorizar para aprender o sea pueden convertirse en problemas de aprendizaje con el tiempo se pueden hacer problemas de aprendizaje porque la lectura se hace muy lenta si entonces al leer muy despacio disminuye tu capacidad de comprensión y por supuesto pues también está relacionado con que vas a memorizar menos conceptos si entonces por eso es muy importante que esto se atienda por las personas indicadas y a tiempo ¿no? así es por las personas indicadas y a tiempo has dicho una gran verdad no quiero que nos vayamos sin recordar al público por qué Conecta da tan buen resultado yo quiero insistir en la formulación extraordinaria de Conecta producto líder en el mercado producto mexicano que de verdad es estupendo yo no dejo de tomar Conecta y agradezco a Rafa que me patrocina que yo tome Conecta todos los días porque llevo ya mucho tiempo tomándolo y me siento muy bien de verdad me sirve quiero invitar a más de mis amigas y amigos que lo tomen siendo adultos pero también que se lo den a veces es la abuelita la que le da la noticia de Conecta a la nuera o a la hija al hijo oye este dales Conecta da muy buen resultado pero hay que ser constantes hay que tomarlo todos los días Conecta tiene ¿qué tiene? tiene bueno tiene recuerden tiene el 60% es un omega que importamos de Suiza que tiene un 40% más de ácido docosexenoico que es lo que provoca un beneficio en nuestro desarrollo cerebral tiene el pine bark que es un atroxiante que trabaja junto con el omega tiene dos minerales que son zinc y magnesio tiene fósforo tiene ácido glutámico y tiene dos vitaminas que son B1 y B6 y perdón te estaba yo interrumpiendo para decir ahorita que mencionaste a la abuelita para las gentes mayores para los adultos mayores como tu servilleta si es muy importante que tomen su Conecta porque eso les va a conservar sus capacidades mentales en óptimas condiciones y les va a prevenir pues que les den demencias y que se les empiecen a olvidar las cosas porque ya hemos dicho en el programa que la falta de memoria deriva de la oxidación de nuestra corteza cerebral y todos los ingredientes de Conecta van encaminados a prevenir precisamente esta oxidación y a que nuestro cerebro trabaje en las mejores condiciones posibles que bien dicho oye te sacaste 10 de calificación 10 de calificación bravo gracias es un privilegio estar en tu programa y muchas gracias por toda la información que nos trajiste y la promoción de Conecta y también del producto inmunoprotector aprovechen llamen a las oficinas de Conecta les recuerdo los teléfonos 5563630431 5563630434 y el whatsapp 5532717787 Suplemento Conecta en Facebook y el programa pasa los sábados en Telefórmula a las 12 de la mañana en Grupo Fórmula y se llama Perfectamente y obviamente tratamos puros temas de desarrollo cerebral Este sábado vamos a hablar de la relación entre la diabetes que es un problema de salud pública y el desarrollo cerebral cómo afecta nuestro cerebro la diabetes Gracias Rafa hasta la próxima un beso Un abrazo muy fuerte gracias a ti Saludos a Mariana Álvarez a Jesús Jara Gómez a Gis Gómez gracias se quedan con Flor Rubio y su programa de espectáculos hasta mañana Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx